Ven amado, ven amado, hoy te llamo, hoy te llamamos Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está La tierra está cimiento, por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ay, quiero verte, ay, quiero verte Ay, quiero estar preparado para verte, para verte Y mi templo he preparado, mi lámpara encendida está Y la tierra está cimiento, por el que vino y que vendrá Llámalo Y ven, 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 oh, Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 oh, Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 oh, Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, ven, oh, Mesías ven Que tu pueblo, oh, amor, tu pueblo te espera, te espera Hoy yo iré a la profecía a cumplirse Yo iré a la profecía a cumplirse Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes, te espero, te espero, te espero Amado Todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Que entre el Rey, que entre el Rey Que entre el Rey, que entre el Rey, que entre el Rey Aquellos que están desesperados por verle Dile Ven, 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 ven Que tu pueblo, tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu iglesia te llama Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Venga, amado Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y todo ojo le verá Todo el ser se humillará La creación pidiendo Que entre, que entre, que entre Y todo ojo le verá Todo el ser se humillará La creación Que entre el Rey Que entre el Rey Ven y entra, o Rey Entra, entra, o abran puertas Que ahí viene el Rey de gloria Que ahí viene el Rey de gloria Él viene Y no ha perdido una batalla Nadie le ha ganado Nadie le ha ganado Ni le ganará Él viene con poder y gloria Él viene vestido en gloria Mi majestad Mi majestad En victoria En victoria Soy una obligación Que soy una obligación Entra aquí Que quiero verte Que quiero verte Te estoy cediendo No 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 No